¡Suscríbete al canal! 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 el señor there are prisoners in jail who will fight on our side can you save them some of my best men are held in agenda forgive me oh oh ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Mata a tus hijos de puta! ¡Órale! ¡Fuera de mi vista! ¿Qué hacen? ¡Me van a morir en la calle como perros! ¡Fuera de mi vista! ¡Ayente es un traidor! ¡Aceptamos la barricada! ¡No hay veces! ¡No me muevo el puzzle, man! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Tomamos la mansión de Allende! ¡No me muevo el puzzle, nadie te muevo el puzzle! ¡Fuera de mi vista! ¡Suscríbete al canal! ¿Can I have this? ¿No te han dicho que Sergio tu rey es su madre? ¡Mexico libre! ¡Let's go! Go for that machine gun, John. We can use gunpowder to blow the door barrels. We will set up the barrels. Wait for my signal. Tenemos movimientos, compadres. ¡Miren a ese imbécil! ¡Ahora, hermanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Abran fuego! ¡They are retreating! ¡Adelante! ¡A la mansión! ¡A la mansión! ¡A la mansión! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fatales! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Orale, compadre! ¡Madre! ¡Muévete! ¡Suscríbete! ¡Traigan hachas! ¡Echen la puerta abajo! ¡Oh! ¡Madre! ¡Suscríbete! ¡Está destruyendo la puerta! ¡Suscríbete! ¡Nobody gets through! ¡Software! ¡Suscríbete! ¡Valáateen! ¡That was too close for my life! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! We can still get to my stagecoach. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Me puedes contarlo, cabrón! ¡Vamos! ¡Que vayamos! ¡Suscríbete! I cannot let it get away. I thought you were tough. Stand and fight. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!